Música Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, estoy con vosotros en el video de hoy Estrenamos el parche Alpha Strike, tenemos el Merkava 3 Premium Ram Segoal y el Black Hawk con Missile Spike Tiene 16 Spice, lo buenos que son, lo veremos más adelante, pero lo que sí que es bueno es este Merkava Bueno, Merkava, es un Merkava 3, muy buena munición, muy buena movilidad, muy buena protección Tiene un montón de fumígenos y lo que sí que tiene, lo que no tiene nadie, bueno nadie, muy pocos lo tienen Es el aviso láser, aviso láser ayuda muchísimo, ahora sobre todo que ponen vehículos como el F-20 con Mavericks Premium Que lo tendrá todo el mundo, saber si te están fijando con láser es algo muy útil Bombas guiadas son abundantes, Hellfire son abundantes y poder tirarte humo y salvarte es algo que bueno, se agradece Y yo no lo veo mal el vehículo, está en 11-0, no está en un VR exagerado, está bien Ahora que han puesto el Abrams este con chasis de M60 que tiene muy buena munición Así que no me puedo quejar, daño post penetración como podéis ver es bueno Y para sacar de Israel es muy buen carrito, yo creo que el Merkava 2D, aunque el 9-7 sigue estando muy bien Sufre un poco si te ponen en uptier, si te ponen contra T-90, contra T-72, B-3 Ya no hace tanta gracia, o contra el mismo T-80U, pero aquí por muy duro que sea el enemigo Tú eres un top, es que Merkava es un top tier, no es un 11-7 porque a lo mejor no es la mejor munición Ni tampoco tiene, qué sé yo, APS, con APS hubiera estado muy bien Pero todo lo que ofrece es más que suficiente Sí que es verdad que te va a costar atravesar algún que otro Leopard Pero bueno, a todo el mundo le cuesta atravesar un Leopard 2-7 Pero no es malo, no tiene ninguna carencia así tan notoria A ver si me disparan y podemos poner a prueba lo que aguanta Aquí me acaban de acertar Y lo que me dispara, no, poca broma Vale, me están marcando con láser Durante un ratito me voy a tirar un poco de humo Si es una bomba guiada por láser, pierde el tracking Si es un Hellfire, pierde el tracking Está, está fino Y acabo de caer algo aquí delante, quizás es un Hellfire Quizás me haya salvado de un Hellfire Y bueno, eso es lo que me llevo Ya podemos seguir Voy a rodear un poco esta colina Lo voy a poner desde otro ángulo Porque quedarse aquí no es buena idea Sobre todo porque hay un helicóptero que sabe dónde estoy Me va a intentar tirar otro El aviso láser la verdad es una fantasía Recuerdo jugar con el japonés Que el aviso láser ahí salva bastante la vida Así que es algo muy muy útil Lo que me están marcando con láser es de donde están nuestros spawn de helicópteros No sé si es alguien que me está vacilando O hay un avión Pero me están marcando demasiado con láser Y vamos a empezar a tirar humo Porque no me gusta nada Han cambiado también ahora las miras Para tirar bombas por tele Está muy bien El F-16 ahora Se está más agradable Para usar Y... Y bueno Estando en once En once cero Acaba se podría enfrentar El F-16 Es que ¿Qué me está matando? No sé No me da Nada buena espina esto A lo mejor es un avión volando alto A ver si vemos alguno por aquí subiendo a B Aún queda mucha gente La térmica parece de buena calidad Se ve todo muy nítido De momento El mercado No me puedo quejar ¿Qué me está matando? A ver Uh, hay uno ahí Vamos A la munición No sé si me disparo a mí Pero... Lo bueno que tiene el mercado Es que tal es como están colocados los tripulantes ¿Se solan son enseñas de la torreta? Como mucho te matan a uno Que es el comandante Y el comandante no se vuelve a reponer Nadie se pone el lugar al comandante Lo pierdes y ya está Y los demás se quedan muy abajo O sea Solo enseñar la torreta con el Merkabah Es una estrategia muy buena Y bueno Si te rompen la recámara Pues no pasa nada Tampoco tienes munición En la nuca Como el Abrams O el Leopard Así que no te hacen un one shot Disparándote a la recámara La... La manera de la que está diseñado Está hecho para que viva Y a lo mejor te lo rompen Pero te puedes retirar Y reparar Pero no... No hay ese peligro De que te lleves el one shot En la recámara Como pasa con el Challenger Como pasa con el Abrams No te veo más No veo nadie más De hecho Queda muy poca gente De los suyos Quizás deberíamos avanzar Ahí marcan algo Un... A... North 30 Esto es más o menos un Maverick Supongo que se guía por tele Y de esto El láser No me avisa Pero bueno Vamos a estrenar el Black Hawk Que tiene 16 Spikes Spikes Son de los que dispara y olvida Ya impactarán El Black Hawk este es Es un Black Hawk con pito Porque debajo tiene un... Un cañón montado A diferencia del americano Este tiene... Tiene cañón Curioso la verdad Muy curioso Alguien nos está tirando misiles Desde... Suspawn Nos está tirando vengaras Como un desesperado Tendría que... Quitar eso De las vengaras Acabo de reinstalar el juego Sé que lo tenía quitado Porque lo único que hace es... Que se te vea Donde estás Pero no es que... Protejan No sé Yo no siento que las vengaras Me protejan de nada Cuando me tiran un antiaéreo A ver si las veo Vamos a ir otra vez Vale Para, para, para De tirar mis balas Por fin Me quedé sin Vale Está complicado Porque está como en una montaña El helipuerto Y al menos tengo donde esconderme Pero... Se me complica un poco Aquí tengo un... Un malo No Le acaban de matar Liada Aquí hay otro malo Vamos a tirar de dos en dos Yo tengo 16 Y... Mi experiencia con los spikes No es la más positiva Ahora veréis a lo que me refiero Pero no matan tan bien como... Como los parts Por decir algo De hecho son... Son muy malos Vamos a ser sinceros Aquí son muy malos Yo creo que no... No voy a optar por los spikes Si no causaré más bien los hellfires Y... A lo mejor son... Son misiles Vale, aquí sí Aquí lo mató Son misiles para... Contrarrestar antiaéreas Por ejemplo Panzers Te asomas Tiras un par Te escondes Y a la que está el Panzer Fuera de juego Pues... Le tiras a los demás O también para proteger A tus aviones De los antiaéreos Pero tirarle a los MBTs A mí no me está dando buenos resultados Mira este por ejemplo Se ha formado dos misiles ¿Y qué le he hecho? ¿Mate un tripulante solo? No, no, no No está muy bien No están muy finos Así que yo creo que la próxima vez Lo que voy a Fijarme más en los Vehículos ligeros En los antiaéreos Y lo que son en BTs Dejaré que lo Se encarguen Los bombarderos O otros tanques Porque no No tiene mucho Mucho efecto Lo que sí que está muy bien Aquí no hay ni uno Pero contra helicópteros Va muy bien Se lo tiras a un heli de lejos Y bueno Ya Ya se puede ir escondiendo Porque si no El spike te encuentra El heli es lento Y el spike Solo lo puedes evitar Si Si es algo rápido Un avión en línea recta Volando También se lo puede comer Un spike Pero ¿Aquí por qué no te puedo fijar? Ahora Mira No le hice nada Sí, bueno Un tripulante solo Está actuando Como un proyectil De heat effects El spike Y es No sé Me parece insuficiente La verdad Mira Aquí otra vez Un tripulante solo Me esperaba que Hiciera más daño Pero no No lo hace Quizá Están un poco Nerfeados Quizá lo van a arreglar Pero de momento No es algo Por el Por lo que tendrías Que dejarte La piel Y sacártelo Porque es lo más Bias No El parse Sigue siendo más útil Como un misil Dispara y olvida Y yo creo que aquí Lo que podríamos hacer Es llevar Al menos La mitad Hellfires Y la otra mitad Si queréis Spikes Para Cazar Panzers Pero Si tenemos que Tirarle a un Tanque Yo creo que Hellfire Está haciendo Un trabajo Mucho mejor Aquí veo Alguno más ¿No? Sí Aquí Vamos a gastar Lo que me queda Está encerrado humo Creo que Creo que No le voy a Porque está Empejando Sí Hasta Si me Vengará Lo que Si Suena Muy bien El Black Hawk Suena Genial Me hace Recordar Las películas Estas De Mogadish O de Paluya Porque Suena Suena Muy a Black Hawk Así que Está muy bien Me alegro Que lo hayan puesto El Black Hawk Es un vehículo Muy Muy Característico Muy único Y el combo Mercaba Black Hawk Ha quedado Ha quedado Muy bien 30 segundos Y Estamos Menos mal Que arreglaron Un poco El aeropuerto Antes El aeropuerto Como no te ponías En la H Y no te rearmaba Pero bueno Eso ya Hace un par de años Ya de eso Pero ahora En cualquier sitio Te rearma Vale Y Se acabó Bueno Se ha hecho lo que se ha podido Yo creo que Mi opinión Sobre los Spikes Va a seguir siendo La misma No valen Tanto la pena Pero Esto va a ser Todo por hoy Espero que os haya gustado El Mercaba Y el Black Hawk Combo Y os veo En el próximo video Si queréis ver algo Específico del parche Dejadme un comentario Chao 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 Chao